Muy buenos días, que tal mi gente, buenos días, saludos en esta ocasión desde Costa Rica Costa Rica más, ando un tour por acá, por el área de Costa Rica, en este momento nos encontramos en el área del Banco Central de Costa Rica Uno de los bancos más popular del área de Costa Rica Y como pueden ver, tenemos unos monumentos aquí Esto simboliza lo que es el pueblo de Costa Rica Todo miente, seguimos recorriendo todo Costa Rica Vamos, voy entrando a la central En donde están los almacenes, el centro comercial de Costa Rica Ahí está un monumento que me encanta mucho, por cierto Ese monumento Esta es mi chica No sé si será mi chica, porque yo la dejé un poquito más delgada Y ahora está más gorda, no sé por qué, qué le habrá pasado Que hay mucha comida en Costa Rica Pero, ahora la veo más gorda Creo que no es ella En todo caso, les voy a ir mostrando la central de Costa Rica ¿Dónde están los almacenes? Es parecido a la central de Panamá Solo que Que aquí es subiendo Es como si fuera subiendo Ahí tenemos a la fuerza pública, a la policía nacional de Costa Rica Haciendo su trabajo Bueno, hablando por teléfono Pero igual están haciendo su trabajo Y Gente Para que conozcan La área Peato La central de Costa Rica Seguimos La zona de la zona de la zona ¡Suscríbete al canal! Año, viernes, viernes 9 de julio del año 2021 Y por aquí nos encontramos, por la central, la central de Costa Rica Donde están los almacenes de la gente, pura vida Invitándonos a comprar con colones, con rojos, con tucanes Viernes 9 de julio del 2021 Tiempo de pandemia Y por aquí andamos Recorriendo la ciudad de Costa Rica Está chillando el pollo Está chillando el pollo Y cuando chilla el pollo es porque puedes pasar la calle Llegamos al final de la peatonal de Costa Rica Así le decimos en Pajamá